El hombre que tengo que viene enamorado Lo tengo alocado, lo tengo alocado, yo lo traigo a estoa Siempre ando tocando aquí y me siento bien Siempre ando tocando aquí y me siento bien Yo lo traigo a estoa, mi gente también Yo lo traigo a estoa, mi gente también Mi gente también, yo lo traigo a estoa Veren que es caliente que por la madrugá Veren que es caliente que por la madrugá Yo lo traigo a estoa, yo sé lo que está Yo lo traigo a estoa, yo sé lo que está Yo lo traigo a estoa Yo lo traigo a estoa, yo lo traigo a estoa Yo lo traigo a estoa, yo lo traigo a estoa Yo lo traigo a estoa, yo lo traigo a estoa Te lo dije Te lo dije Te lo dije Mi gente contenta, que bailando y gozando Mi gente contenta, que bailando y gozando Yo lo traigo a estoa, yo lo traigo a estoa 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 Sué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!